Los efectos o de las consecuencias de que el acto de la dependencia municipal no esté apegado a derecho, pues desde luego puede ser una nulidad, puede ser una revocación e inclusive responsabilidad para los servidores públicos municipales. Inclusive, si yo emito una determinación de que se haga o se corrija determinada situación y no se corrige, los servidores públicos tendrán responsabilidad e inclusive yo podré hacer cumplir mis determinaciones hasta con diferentes medidas de apremio, es decir, con diferentes medidas ya enérgicas para que se haga cumplir precisamente las determinaciones del juez municipal. Inclusive, se contempla ahí hasta arresto para las personas que incumplan con esas determinaciones. Si pudiera ser el arresto, ya lo tendríamos que ver porque el capítulo de las medidas de apremio no nos señala más, ya tendría que ser una cuestión de interpretación y poder nosotros determinar si es arresto en las celdas municipales o inclusive es un arresto en las propias oficinas quedándose a trabajar tantas horas o cumplir con ciertas cargas de trabajo de otro tipo. Yo daría parte a la Contraloría también del municipio para determinar también a través de la Contraloría qué sanciones puede llegarse a imponer a ese servidor público municipal. que no cumpliera con las determinaciones que nosotros...